Aquí en el aeropuerto de Varsovia rumbo a Madrid, registrando la colusión que ya se veía venir, dada la ineficacia criminal de Claudia Schenbaum en la línea 3 del metro. El reporte que tenemos en estos momentos es desolador. Hay 10 lesionados que ya fueron trasladados a hospitales, 4 personas vivas que se encuentran prensadas entre los tubos, y ya hay un fallecido. Esta es una situación que representa más esta ineficacia criminal de Claudia Schenbaum, que como he dicho, hemos advertido una y otra vez, en distintas colusiones, no solo en la línea 12 del metro, que también está en la memoria de aquel fatídico mayo de cada uno de nosotros, sino a los incidentes y accidentes cotidianos que desatiende, porque no entiende Claudia Schenbaum, que ella fue votada para gobernar en la Ciudad de México, y sin embargo, ella se la pasa en campaña, gastando en cantidades ingentes en todo el país, para después presumir que su coleta es muy famosa, y todo lo que hemos estado viendo, entre otras cosas, también violando flagrantemente la ley, como lo hace sistemáticamente, todo en aras de estar en campaña. Desafortunadamente, creemos que en estos momentos que les estoy dando las cifras a ustedes, puede aumentar la situación cruenta de una situación como esta, pero aunque no lo hiciera, ya es un impacto y un golpazo muy claro y muy contundente, de que esta impúdica ambición por el poder ha hecho que Claudia Schenbaum le haya dado la espalda a los millones de votantes en la Ciudad de México. Imagínense ustedes, esta es una información oficial, los datos que les acabo de dar es información oficial, tanto como el hecho de que la propia Claudia Schenbaum había dicho que iría a Morelia, Michoacán. ¿A qué creen ustedes? Hacer campaña electoral. Por eso, ella, la corcholata favorecida por el gobierno de la República, no puede ni debe acceder a tan altísimo cargo que implica una enorme responsabilidad, para la que es evidente, Claudia Schenbaum es una grilla estudiantil que no está preparada.